En 1810 se realizan dos procesos simultáneos. El primero es una guerra civil de criollos, entre los partidarios, por un lado, de don Bernardo Quíens, y por otro, los partidarios de don José Miguel Carrera, que representaban facciones políticas, visiones de país, distintas. Estas dos facciones incluso tuvieron una batalla, la famosa Batalla de las Tres Acequias, que es perdida por la fuerza de don Bernardo Quíens, lo que hace en el fondo que el gobierno de la Pastra Vieja sea presidido por don José Miguel Carrera. Lo que importa para este caso es que en ningún momento hubo una liberación en 1810, como tampoco lo hubo en los siguientes años de la Reconquista, después de la Batalla de Rancagua. Por tanto, me quiero referir a un gran año para la historia de Chile, que es el año 1818, y que en este momento estamos recordando y celebrando el bicentenario de la independencia real respecto del dominio español. Hay tres acontecimientos tan vitales que no es posible que los soslayemos. El primero se refiere a la Declaración de Independencia de Chile hecha por don Bernardo Quíens en Concepción. En ese momento, las fuerzas patriotas tenían rodeado a las fuerzas españolas que estaban desembarcando tropas por Talcahuano. Hay un asalto a Talcahuano que termina en un desastre y se temió hasta lo peor. En vista de esta dificultad militar, el libertador Bernardo Quíens hace una proclama y hace un escrito que se dice en un parril y esta proclama es lanzada hacia las fuerzas realistas declarando que Chile era una república independiente de España. Dice la historia que esta proclama es nuevamente lanzada en la Plaza de Concepción, razón por la cual se llama Plaza de la Independencia. Sin embargo, posteriormente Bernardo Quíens también hace esta proclama en Talcahuano, por lo cual ha quedado un poco olvidado el fundamental hecho que la independencia de Chile fue declarada en Concepción. Ese es el primer punto. Después tenemos un segundo punto, la verdad bastante extraño, donde tenemos un héroe argentino, el coronel Las Heras. Este coronel salvó gran parte de las fuerzas patriotas mezcladas entre argentinas y chilenas en el desastre de Cancha Rayada, donde el general Osorio, que dirigía las fuerzas realistas, sorprende a las fuerzas chilenas intentando dar un golpe definitivo y jurídicamente pudo haber sido un segundo desastre de Rancagua. En esa ocasión, por ejemplo, el libertador Bernardo Quíen queda herido, razón por la cual no puede participar en el tercer evento, que se da ahora, el 5 de abril, que es el más importante evento militar hasta ahora en Chile, que es la Batalla de Maipú. Esta batalla fue comandada por el libertador San Martín. Aquí tenemos una gran deuda con San Martín y con las personas que vinieron, entre los cuales también, recordemos, había batallones de negros, que se les ofreció su libertad a cambio de luchar por la independencia de Chile y de Perú. Estos batallones fueron diezmados y muy pocos negros llegaron realmente de vuelta a Argentina para poder acceder a la libertad. Por tanto, estos tres hechos históricos son tan relevantes que es necesario que los recordemos. La independencia política respecto a España fue lograda indudablemente en la Batalla de Maipú. Los batallones que venían de Perú, que eran soldados regulares, que habían peleado contra Napoleón en España, como el batallón Burgos, por ejemplo, fueron exterminados por las fuerzas patriotas prácticamente en un 90%. El general Osorio, que no era una persona realmente muy capacitada, no era el hombre para la tarea, fue realmente vencido. Hay un punto final en la batalla donde estas fuerzas realistas retroceden hacia lo espejo. En el intercanto, el libertador Bernardo Jigín sale de su lecho de herido en Santiago, reúne a las tropas que tenía disponible, fundamentalmente a la que hoy recordamos como a las 100 águilas, que eran los cadetes de la escuela militar, que eran muy jóvenes y que en el fondo se transformaron en aquel momento en el protectorado, en la guardia personal del libertador. Junto con otros huasos y personas con ideal de independencia, cabalgan y participan en los últimos momentos de la batalla, que en la práctica sí estaba ganada ya por San Martín y las fuerzas combinadas argentinas y chilenas. Ahí es donde se da este famoso abrazo, donde San Martín saluda a O'Higgín y lo nombra a él como libertador de Chile. Le llama el ilustre inválido. Es importante que recordemos que este año 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile respecto a España. Es tan importante la batalla de Maipú que si bien no es la última batalla que se libra en América porque es en Ayacucho, donde finalmente se sella el destino de América del Sur. Pero sin Maipú no habría habido, primero, independencia de Chile. Segundo, no habría habido seguridad de que Argentina se liberara porque podría haber existido una contrainvasión española. De acá sale la armada de Chile incipiente para llegar a Perú y vencer a las fuerzas realistas, lo cual culmina finalmente en la batalla de Ayacucho. Por tanto, es importante que dijemos las cosas clasas en la historia. 2018 es el bicentenario de la independencia de Chile. En España es tan importante aún esta batalla porque la batalla de Bailén en España es la batalla definitiva donde las fuerzas españolas vencen a las fuerzas napoleónicas. Son esas fuerzas las que combaten en Maipú. Y por tanto, si ustedes van a la ciudad de Maipú, van a encontrar en su plaza un monolito que recuerda a los vencedores de Maipú con la siguiente frase. Gloria a los vencedores de los vencedores de Bailén. Un gran elogio. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 hasta mis manos este libro increíble, un veterano de Tres Guerras, recuerdo de José Miguel Varela, autor Guillermo Parbeck, edición Academia de Historia Militar Chile. ¿Por qué me parece interesante que hoy día comencemos sobre esto? Largo de explicar, cuando el libro tiene casi 500 páginas. Hoy día vamos a ver al menos un ejemplo del por qué es interesante. Pero antes quiero contarles que es una autobiografía en un periodo que va desde el principio de la Guerra del Pacífico hasta 1910, en la celebración de la independencia de Chile, los 100 años. José Miguel Varela nació en Concepción en 1856 y falleció en 1941. Estudió en el Liceo de Concepción y como se siga en la época, en el mismo liceo, posterior a su sexto humanidad, estudió tres años más y se recibió de abogado. Cuando estalló en la Guerra del Pacífico, él tenía más o menos 21 años, 22 no más, y se enroló como civil, porque recordemos que el 85% de los soldados de la Guerra del Pacífico eran civiles, no eran del ejército. Estos soldados se enrolaban en batallones que se llamaban batallones cívicos generalmente y llevan el nombre de alguna ciudad. Los soldados del ejército se enrolaban o pertenecían a los regimientos o batallones de línea, y ahí viene la palabra primero de línea, segundo de línea, tercero de línea. El señor Varela, cuando se inscribió, presentó su antecedente y fue seleccionado para la caballería. Participó en muchas batallas y también fue juez y también ayudante del general Baquedano y del almirante Lynch. Por tanto, tiene mucho que contarnos. En esta oportunidad, para que se entusiasmen, quiero referirme solamente a dos páginas, 249 y 250, que se refiere al combate a la concepción. Bueno, todos saben prácticamente lo que sucedió. Lo interesante es que Varela llega a las 2 a 3 horas que se acaba el combate con una avanzada integrada, integrada por las unidades de caballería de cazadores y carabineros de Yungay, al mando ambos del comandante Alcérreca. También va una tropa de infantería. Como todos sabemos, los soldados del Chacabuco pelearon valientemente y todos murieron. Y también las mujeres y un bebé recién nacido. La soldados del Chacabuco pelearon, después de la batalla, se embriagó. Algunos se fueron. También indígenas que estaban en una montonera. Y con este espectáculo de personas embriagadas, se encuentra Varela, el cual escribe. El cuadro que vi era dantesco. Ya que los soldados peruanos habían huido, observando a la distancia. Pero habían quedado en el pueblo cientos de indios, enseguecidos por la sangre y el alcohol. Que no solamente se habían contentado con descuastizar cada uno de los cadáveres. Sino que corrían como enajenados por las calles del pueblo. Con las cabezas de nuestros compañeros ensartadas en las puntas de sus lanzas. Más adelante, se refiere a la profanación de las mujeres. Y otros aspectos bastante brutales. En el siguiente párrafo dice. Una parte de la caballería fue enviada en persecución de las montoneras. Que huían hacia los cerros. Llevando las cabezas de nuestros compañeros de armas. Como sangrientos trofeos ensartados en sus lanzas. Los alcanzaron a llegar al tambo de San Lorenzo. No sé cuántas serían. Más de cien de todas las maneras. Pero lo único que recuerdo es que no dejaron a ninguno vivo. Sacaron las cabezas de los soldados de Chacabuco. Que estaban ensartadas macabramente en las lanzas. Las envolvieron en ponchos de los indios. Que recién habían enviado al cielo. Pronto regresaron al pueblo de Concepción. Párrafo siguiente. La otra parte de la montonera indígena. Fue descubierta por el resto de la caballería. En el pueblo de Antauga. Donde estaban viviendo. Y celebrando su matanza. La caballería chilena cargó a sable sobre ellos. Y no tiró ninguno para contar el cuento. Sin haberse puesto de acuerdo en nada. Cazadores y carabineros de Yungay. Hicieron lo mismo. Y volvieron a la Concepción. Con las cabezas y otros despojos humanos. De los compañeros del Chacabuco. Párrafo siguiente. Mientras los de la caballería. Daban de baja. A las montoneras dispersas. Por los montes cercanos. Las tropas de infantería. Que ocuparon la Concepción. Al mando del coronel del canto. Pasaron por las armas. A todos los que consideraron involucrados. Con los montoneros. Que fueron cerca de 80. Y a los que sorprendieron ebrios. Con objetos pertenecientes. A los soldados del Chacabuco. Esta épica batalla. De una compañía que no estaba completa. Contra más de mil enemigos. Entre soldados de línea. E indígenas de la zona. Que fue vengada. De alguna manera. Por nuestras tropas. Y esto. En la historia. No lo conocemos mucho. Hay bastantes otros aspectos. De este libro. Que nos hace. Pensar que vamos a seguir hablando de él. Pero. Creo que basta por hoy día. Les quiero contar solamente que. El doctor agrega. Que cuando ellos. Aparte que los. Los cadáveres. De los soldados. Fueron enterrados. Se guardan en frascos de alcohol. Los corazones de los oficiales. El pueblo enterro. Fue incendiado. Y que. En cierto modo. Para ellos. Fue una tranquilidad. Porque. Se le dio una. Una tumba. En cierta manera. A los héroes. Yo les agradezco. Su atención. La verdad. Apenas. He ojeado. Dos hojas. Le dije. Algunos párrafos. Imagínense. Lo interesante. Que este libro. Puede ser. Para siempre. Para siempre. Su memoria. Guadalara. Adiós. A regimiento. Es el. Adiós. 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 Hoy. Precisamente. 8 de octubre. En nuestra patria. Recordamos. El combate naval de Angamos. Probablemente. Todos ustedes. Recuerden. Tengan mucha información. Y emoción. Por el combate naval de Quique. No se nos olvida. Que la guerra naval. Continuaba. Entre. La armada de Perú. Y la armada de Chile. Durante que era el pacífico. Y que no estaba claro. Quién iba a tener la supremacía del mar. Porque quien la tuviera en el fondo. Tenía la posibilidad. De controlar. El movimiento. De las fuerzas terrestres. En esta oportunidad. Me gustaría decir que. El Huáscar. Estaba acompañado de la unión. En el momento que. Más o menos. 3 de la mañana. De ese día 8 de octubre. De 1879. Cuando. Cuando. Se encontró. Con las fuerzas. De lo que se llamaba. En aquel momento. La primera división naval. Que dirigía. El comandante Riveros. Que a todo esto. Era el comandante. El jefe de la escuadra. A bordo. Del blindado. Blanca Alcanada. Y de otros barcos. Entre ellos. La covadonga. Ante esto. El capitán. Krau. Gira. Vuelve. Hacia el norte. Tratando de esquivar. Este encuentro. Pero no sabía. Que había un plan. Le vamos a llamar. Plan Tenaza. Donde la segunda división. Venía. Justamente encontrarlo. Estaba. A cargo. Del comandante. La torre. En el blindado. Kotran. Acompañado también. De otras. Dos naves. En ese instante. El comandante. Se dio cuenta. Que. No había alternativa. Y que estaba atrapado. Por. Dos blindados. Que cada uno de ellos. Tenía un. Tonelaje. Que duplicaba. Al Huáscar. Y que aunque este tenía. Dos poderosos cañones. Cada blindado. Tenía seis cañones. Que. Si bien es cierto. No eran. De la misma capacidad. Estaban. Muy bien manejados. Por artilleros chilenos. Y que. Estaban dispuestos. A presentar batalla. Porque el gobierno. Le había puesto. A la armada. Una. Un plazo. Que debía ser cumplido. Para poder continuar. Con las. Opresiones terrestres. Fue así. Como. Ya a las cuatro de la mañana. De ese día. Ocho de octubre. El comandante. Grau. Se vio prácticamente. Obligado. A presentar batalla. La corbeta unión. Se alejó. De un lugar de batalla. Dice la historia. Echando humos. Al parecer. Intentando. Confundir. A las fuerzas navales chilenas. Como que. Ambos. Huían. Digamos. O se retiraban. El Huáscar. Y la unión. Sin embargo. Esta maniobra. Fue detectada. Y aunque. Las naves chilenas. Que acompañaban. El Cochran. Intentaron. Perseguirlo. No les fue posible. Dado que este tenía. Dado que el buque peruano. Tenía. Una mayor veracidad. En definitiva. Por tanto. La batalla. Se desarrolla. En toda la batalla. En el enfrentamiento. Del Huáscar. Con. El Cochran. Hubo unas entanadas. En el Huáscar. Que. No fueron certeras. Y que no causaron. Mayor daño. En el blindado de Cochran. A su vez. También este blindado. Respondió. No logrando. También. Un éxito. Rotundo. Sin embargo. Ya acercándose. Más. Al Huáscar. El Cochran. Dispara. Dos entanadas. De un tipo de granada. Llamada. Palliser. Que era. Un proyectil. Perforante. Y en uno de ellos. Deja. Fuera de combate. A uno de los cañones. Con lo cual. El Huáscar. Pierde el 50%. De capacidad. Y en el segundo. Bastante cercano. En el tiempo. Simplemente. Llega a la torreta. El Huáscar. Matando. Al Capitán Grau. Y a las personas. Que estaban alrededor. O la gran mayoría de ellos. De esta manera. El. El Huáscar. Simplemente queda. Bastante. Ingobernable. Y aunque. Otros oficiales. Fueron sucesivamente. Tomando el mando. Intentando hacer algo. La verdad. Que no se pudo. Además. El Comandante Grau. Había espoloneado. Tres veces. En Iquique. El Mayo. A la Esmeralda. Acción que a mí me parece. Inútil. Incluso. No caballerosa. Porque. La Esmeralda. Era una corpeta de madera. Sin embargo. Este hecho. Hizo que el Huáscar. Tuviera una avería. En su espolón. Y no tuviera. Tanta capacidad. De maniobra. También se ha dicho. Que. El Huáscar. No tenía. Este proyectil. Páliser. Sin embargo. En las investigaciones. Que por lo menos. Se cuenta en Chile. Si. El Huáscar. Disparó. Más o menos. Cuarenta proyectiles. Páliser. Alviendados. Codran. Lo que pasa. Que ninguno de ellos. Dio en el blanco. La. La consecuencia. De esta batalla. Es que. Definitivamente. Chile logra. El dominio del mar. Y. Se pone fin. A la campaña. Naval. Para dar inicio. A la campaña. Terrestre. Que quizás. Motivo de otro video. Pero que usted. Lo puede conocer. Mejor que yo. Hay un punto al final. Que se puede restar a polémica. Que es cuando. El pintado blanco encalada. Intenta. También participar. Cuando de alguna manera. El cocrán. A cargo del comandante. La torre. Estaba prácticamente a punto. De abordar. Al huasca. Que estaba. Se estaba. Se estaba intentando. A mí las válvulas. Para hundirlo. Fue tal. La premura. Del comandante. En canada. Que. El cocrán. Estuvo obligado. A virar. Que prácticamente. Se abren. ¿Cierto? Para evitar. Una colexión. Y que muchas veces. Se ha atacado. De forma injusta. A la comandante. Riveros. Como que. Quizás. Tuvo. Afán. De. De. Elucimiento. De. De decir. Bueno. Yo también. Quiero participar. Y soy el comandante. Pero. Como todos sabemos. Que después de la batalla. Somos todos generales. En aquel momento. Muy probablemente. A esa hora de la mañana. No tuvo. El capitán. De la concalada. Se siente visión. Para saber. Qué estaba sucediendo. Y no podía hacer el lujo. De no sentar batalla. De no disparar. Arriesgando. Que en realidad. Huáscar. No estuviera vencido. Por tanto. Me inclino modestamente. A. A creer. Que. El. Comandante. Rivero. Actuó. Con toda corrección. Y con toda lógica. Finalmente. Darles las gracias. Atención. Y que. No soy una persona. Belicista. Y tampoco soy pacifista. Porque creo que los países. Tienen derecho. A tener fuerzas armadas fuertes. Se llevará. Porque si no. Cuando uno. Hace un discurso pacifista. En realidad. Se arriesga. Como pasó. Por ejemplo. En Francia. En los años 30. El discurso pacifista. No llegó realmente. A la segunda guerra mundial. Si Francia. Inglaterra. Por ejemplo. O hubieran sido. Potencias militares fuertes. Quizás la historia. Hubiera cambiado. Hace falta. Que nosotros también. Recordemos. Nuestros héroes. Que son los que nos han dado. Este Chile. Tan querido. Un homenaje. Al comandante. Riveros. Al comandante. La Torre. Y a toda su tripulación. Muchas gracias. La Torre. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video